A veces la vida nos pone a prueba, nos inquieta y nos reta para ver quiénes somos y hasta dónde somos capaces de llegar. Pero hay veces que aprieta de más sin sentido, hay veces que uno se pregunta ¿qué está pasando? Porque lo que hace el noble es destruido y lo que hacen los malos se acaba ignorando. Esta es una historia real, una realidad por la que tantos apuestan, puede que solo sea una historia más, pero esta es tu historia, Frank Cuesta. En busca de encontrarte viajaste tan lejos persiguiendo un sueño que se esfumó tan de repente, pasaste del drive a ser el mejor consejo y por eso y para tantos eres todo un referente. De insistente siempre sabes que nada te cambia, te apagas, si no la forma y eso te lleva hasta Tailandia. Das tú a existir por las almas sin cobijo, así conociste a Yuyi, la madre de tus hijos y juntos unidos por la misma pasión. Ser la voz, las alas de los que no tienen opción, en televisión educas pero no todo llega a los hogares. Devuelves la vida a chavales como Edgar Suárez, pero la realidad es que tu pasado te haría perder. Por hacer el bien actúan desarmados con poder, Yuyi a la cárcel por rescatar un seren defenso de su caula y ahora ella, ¿quién la salva? Pues tú ya no esperas que el mundo te haga caso, te levantas y enfrentas el mar a tu manera porque, ¿sabes qué? Tras otro nuevo paso, ahuyentas temores de la forma más tercera. Aguantas y vuelves para seguir, ya nada te supera, gritas fuerte hasta cumplir. Free, Yuyi y el pueblo junto a ti, porque nunca estarás solo, sé que nos puedes sentir. Si aislado te desvives, ¿quién entiende el drama tan injusto con el que convives? Si sigues, intentas lidiar con otro nuevo indulto, aunque hay que esperar del sistema si este está corrupto. Otro punto que te retrocede, pero no cedes, eres lo que eres porque sabes que tú puedes. Quita la corteza y puede que así entre la luz, pocos pierden tanto y aún mantienen la actitud. Pero tú, demuestras grandeza y valentía, no cesan tus proezas tras otro nuevo día. Radias vitalidad como un dancer, ¿quién diría que sufriste sacó una enfermedad llamada cáncer? Si tan cerca es, tuviste de yacer, ni el veneno de serpientes te ha podido detener. Exigente para hacer ver, una vez más, que los milagros se visten de fuerza, de voluntad. Pues tú ya no esperas que el mundo te haga caso, te levantas, enfrentas el mar a tu manera. Porque, ¿sabes qué? Tras otro nuevo paso, ahuyentas temores de la forma más certera. Aguantas y vuelves para seguir, ya nada te supera, gritas fuerte hasta cumplir. Free Yu Yu y el pueblo junto a ti, porque nunca estarás solo, sé que nos puedes sentir. Y es que, dicen, que cuando estás arriba tus amigos saben quién eres, pero que, cuando estás hundido, tú sabes quiénes son tus amigos. Fíjate, todos son testigos de la tragedia, pero, ¿cuántos tienden la mano para ayudar? Qué triste es ver como los que más pueden hacer, sean los primeros que se empiezan a apartar. Pero tú, no piensas en dejar de luchar, incesante, cargas en peso en las pales, sigues adelante. Por tus pequeños te haces tan grande, tu ángel de la guapa, estaría tan orgulloso de su padre. Allí donde esté te acompañará, siempre lo sé, al igual que Santi, otro no esperado golpe de feo. Es todo oscuro, sin tu amigo el camino desde el suelo, pero, hey, créeme si el TV te está aplaudiendo desde el cielo. Por tus afañas, por ser tan único y especial, porque tú nunca engañas ni dañas, te empeñas en rascar lo superficial y enseñar al que mira. Que lo ilegal, el real y el mala, fundan cada esquina con inquina, critican canallas, vaya. Los ignorantes se vuelven valientes detrás de una pantalla, tú solo hallas lo vital, este es tu legado, porque los animales no tienen abogados. Y tú ya no esperas que el mundo te haga caso, te levantas y enfrentas el mal a tu manera, porque, ¿sabes qué? Tras otro nuevo paso, ahuyentas temores de la forma más certera. Aguantas y vuelves para seguir, ya nada te supera, gritas fuerte hasta cumplir. Free, Yu-Gi, y el pueblo junto a ti, porque nunca estarás solo, sé que nos puedes servir. Porque ya son más de 15 años luchando contra el tráfico ilegal de animales, y por ello, a más de 6.000 les habéis devuelto la libertad. Libertad de la cual hoy es privada Yu-Gi, siendo condenada a 15 años por tratar de hacer un mundo de iguales. Pero a ti, Frank, sabes que nada ni nadie te va a parar. Ánimo, tú puedes. Y mira, tú puedes. Un pará de unos años luchando contra el tráfico ilegal de animales, y las manos. Theo Colegas the생itas del Je savior, o es支持 del Jefe. ¡Gracias! ¡Gracias!